Este año el Festival Punto de Vista se ha inaugurado con su película. ¿Qué le ha parecido? Bueno, la verdad es que para mí ha sido una gran alegría que mi película se haya elegido para la inauguración. Realmente sí que resulta un honor especial el que elijan tu película como la primera película de este festival. Y acepté encantado la invitación porque tampoco había estado aquí nunca. Bueno, la verdad es que siempre que vas a un festival, yo he estado en muchísimos festivales, pero siempre tienes una especie de, como dijéramos, impaciente, porque te vas a juntar con un nuevo público y siempre estás a la espera de cómo se va a recibir. Pero siempre resulta una experiencia extraordinaria y creo que también es importante siempre tener la cantidad suficiente y justa de miedo ante un nuevo público para ver cómo se va a aceptar tu película. Bueno, si miro un poco hacia atrás en mi carrera, quizás puedo decir que en mis películas ha habido, como si dijéramos, tres directrices o tres líneas generales. La primera fue película sobre mujeres, una película que hice en Alemania del Este hace 25 años en una pequeña ciudad sobre mujeres. La segunda, quizás he dedicado más, una segunda línea general a los paisajes, casi siempre también en Alemania del Este. Y la tercera, después de leer un poema de un poeta que venía de la zona de Prusia, que en la Segunda Guerra Mundial estaba dividida la parte del sur pertenecía a Polonia, la parte del norte a Rusia, leía aquel poema y pensé que tenía que ir a ver aquella zona. Entonces hice varias películas y la última la dediqué a los niños. Y la tercera, que son películas en el primer lugar del norte de Prusia, una ciudad que se llevó desde el segundo mundo, que se llevó a la guerra de la guerra mundial, a veces a la guerra de Rusia, a veces a la guerra de Polonia. Y ahí lo he librado muy reciente muy pronto de un poema de un poema, de un poema de un poema de un poema de un poema, que se fue de un poema de un poema de un poema. En su película los protagonistas son exclusivamente niños y es la primera vez que trabaja con ellos, solamente con ellos. ¿Qué es lo que busca en la mirada y en las experiencias de estos niños? La flor del sauco significa vida y el sauco significa muerte también porque es un árbol que crece en los cementerios. Hay un cuento de Andersen que habla sobre el sauco y para mí este doble sentido de este tipo de planta, de la vida y la muerte, para mí significa que son estos niños que tienen, como si dijéramos, por un lado tienen el mundo en el que están viviendo, que está rodeado de amargura y de aspectos muy complicados, pero también esconde esa parte de la vida del sauco que en los niños es la esperanza y el propio mundo que ellos se crean y la esperanza que tienen para sus vidas. ¿Qué es lo que se crean? ¿Qué es lo que se crean? ¿Qué es lo que se crean? Sie haben trotzdem ihre eigene Welt. Und in der Welt, obwohl die Lebensumstände oft nicht so sind, steckt auch sehr viel Hoffnung.